Damaris Esquivel tiene 60 años de edad y es vecina de Barrio San Andrés. Ella llegó muy temprano este lunes para recibir la donación de una silla de ruedas. No vengo porque me van a donar una silla de ruedas porque me cuesta mucho, porque me dio una enfermedad y una cita y rematoidía y me cuesta mucho movilizarme. Bueno, me imagino que muy contenta porque a veces acceder a este tipo de recursos que sea ajustada también a sus necesidades no es tan fácil. Claro que sí, ellos le ajustan a uno la sillita de acuerdo a como uno la necesite. Es una de las, o sea, muy importante porque ya hay uno, si va a comprar una silla, la compra como salga, más que uno no tiene conocimiento en eso. Eso es importante. Muy agradecida, eso es importantísimo. También llegó Eusebia Zúñiga, una adulta mayor de 82 años, vecina de Rivas. Y hay desgaste en las rodillas, hace, tengo muchos años ya, sí. ¿Le cuesta un poquito caminar? Tamaño poco. A vernos que anda con el bastoncito, ¿no? Sí. Es que ver este desgaste lo tengo quizás hace como unos 30 años, pero de ahí nunca me dieron como nada bueno para que me curaran el principio, ya ahora es tarde, ya no. ¿Y cómo se siente que hoy le van a donar esta cita de rivas? Ya hay, muy alegre. Tanto Doña Amaris como Doña Eusebia fueron beneficiadas en una campaña de donación de sillas de ruedas que realizó la Asociación Moviendo Esperanzas. Ellas fueron dos de las 31 personas que recibieron este equipo, el cual fue adaptado a cada una de ellas, para lo cual se contó con especialistas. La entrega se llevó a cabo en el Polideportivo de San Isidro de El General. Esto se logra por medio del programa Esperanza sobre Ruedas de la Asociación, con el apoyo de Hope Cave. Tenemos el privilegio de poder donar en esta oportunidad 200 sillas de ruedas, que recién nos están llegando al país, gracias a la empresa GASH que nos ha provisto del transporte. Hemos podido estar en Cotobrus, hemos podido estar aquí en Pérez Celedón. Y bueno, el día de hoy, solo vamos a estar un día, estamos donando 31 sillas de ruedas para personas en condición de vulnerabilidad, que no pueden accesar a un equipo de estos, o algunos nunca se han sentado en una silla de ruedas. Ayer precisamente atendíamos a una señora que lloraba en el momento que la sentamos, siempre estuvo acostada. Este es el impacto que estamos buscando, traer movilidad a la vida de las personas, traer esperanza a la vida de las personas. Eso es lo que queremos generar, que las personas se puedan reintegrar a los centros de estudio, se puedan reintegrar a la parte laboral, y que las empresas les puedan invitar para poder estas personas tener oportunidades, igual que la suya y la mía. Y entonces eso es a lo que nos dedicamos. Para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, es importante este tipo de acciones, pues se benefician muchas personas que requieren de esas sillas de ruedas. Nosotros como institución rectora, en la defensa y la inclusión de las personas con discapacidad, básicamente lo que promovemos es el derecho a la población, de acceso a diferentes productos, en este caso productos de apoyo, como son las sillas de ruedas. La ley establece que le corresponde a la Caja Costarricense de Seguros Sociales y Alins, pero digamos la demanda es significativa. Entonces muchas veces existen organizaciones, como lo es la Fundación Mundo de Esperanzas, que a nivel nacional coordina con las municipalidades este tipo de apoyos. Además, aparte del quehacer de las municipalidades, es buscar ofrecer a las comunidades, en este caso a los cantones, de acuerdo a las necesidades que ellos van presentando. Y una ha sido definitivamente las sillas de ruedas y cualquier tipo de producto de apoyo. Esa entrega se realizó en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón. Esta es una asociación de carácter nacional que tiene su domicilio en área metropolitana y que dichosamente vuelve los ojos a la zona sur. Tuvieron jornada el fin de semana en Cotobrús, hoy acá en Pérez Celedón. Y nosotros, desde el punto de vista de aprovechamiento, por supuesto, recibiéndolos con las mejores atenciones. Y eso es parte también de la labor que tenemos a nivel social en nuestra municipalidad. En primera instancia, en un primer contacto, pues refiriendo los casos que correspondieran. Y en esto, pues también con la participación de la institución acá rectora en el área de discapacidad, como lo es con APDIS. La participación también de los grupos organizados de discapacidad, dígase morfo, inclusive el llamado a la inclusiva laboral. Y que también eso legitima los beneficiados que tenemos en esta jornada. Y esperemos que sean muchas más. Hay mucha anuencia también. Y la participación que tengamos como gobierno local, como municipalidad. Y conversando con la directora de este proyecto, de esta asociación, pues esperemos que pronto tengamos más jornadas acá en nuestro cantón. La asociación Moviendo Esperanzas tiene la proyección de entregar unas 200 sillas de ruedas. Otro cantón beneficiado en la zona sur fue Cotobrus, donde se entregaron a León de 120 sillas de ruedas.